la verdad que nosotros fuimos a trabajar en una finca que nos llevaron un señor y qué pasa que éste íbamos éste ya llegando al sitio y los compañeros adelante se habían percatado también del señor y nosotros este fuimos a ver y de verdad era un señor que estaba tirado en un globo de acero sin camisa y entonces nosotros cogimos inmediatamente a levantarlo de ahí yo le puse mi camisa y llamamos ale con 911 pero no dieron no dieron al no de primer esto si nos asustamos así porque decían que era una cosa mala y así nos decían todo pero la verdad como dijo mi tío aquí así sea sea lo que sea igual es un ser humano ustedes le brindaron comida y todo si le dimos comida todo y le damos una camisa toda la verdad yo tengo más tiempo yendo por allá pero nunca hemos encontrado así la primera vez que encontramos algo así por allá cuando dijo así agapito yo en verdad me dio me recordé de mi abuelito y ya pues yo hablé con mi tío le digo aquí yo no puedo no podemos dejarlo aquí le digo y si sea así si se pongan bravas la demás gente yo llevémos le leo así le cogimos hicimos por una pequeña camilla así con los sacos y los sacamos así hasta afuera vamos vamos y 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 De donde se da, ojalá que sea del guabo, ojalá, yo no me podía ir supejando, que quede vuelta ahí, esa puerta, qué puerta, cuántos días tendrá ahí, sin comer, sin tomar agua, nada. Hicimos lo posible por ahí para ver cómo le hacíamos una camita, más que sea con unos sacos, y lo cargamos porque estaba lejita la caminada, más o menos como unos 5 kilómetros siquiera la salida, y entonces lo cargamos aquí con mi sobrino presente, y lo llegamos hasta el carro, ayer en la tarde ya le llamamos vuelta a la ambulancia, y la ambulancia nos esperó en la entrada de Pagua. ¿Usted no tenía nada de conocimiento que él ya llevaba días perdidos? Nada, nada, ningún conocimiento, simplemente cuando lo vimos ahí se nos destrozó el corazón, chuta, no lo podemos dejar aquí, entonces hasta que llegó la tarde lo sacamos y lo entregamos, ya cuando lo entregamos a los bomberos ya nos sentimos más tranquilos porque ya sabía que el señor ya iba a estar en buenas manos. Para la gente del Guabo, si conocen a este señor, que dice que se llama Apito Alvarado, dice que es del cantón del Guabo, y encontramos un botado por allá adentro, no puede caminar. Si alguien del Guabo lo conoce, vamos a tratar de sacarlo afuera a Pagua para llamar a una ambulancia que lo lleve. Gracias. Gracias. ¡Atención! 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 Tranquilo, ¡tención! ¡No, no! ¡No, no! Dixon, algo que decir hermano. Bueno, la verdad que me contenta que ya está con los familiares, todo ya está en buenas manos. Y que ojalá se recupere pronto, que este se ponga bien. Listo Rogelio, ¿tu palabra final? A todas las personas que Dios les bendiga y que lo cuidan mucho. Que se mejore pronto don Adapito. Listo.